¿Qué pasó, mis claviboyes? Pasen pa' acá, les voy a invitar una cerveza. Y llegó lo nuevo. Ya me dijo el doctor que el alcohol me está matando Y con el coronavirus no debo seguir tomando Yo tomaba diariamente, no sabía me hiciera daño Por el día de mi salón solo tomaré medio año Un día sí y otro no Solo medio año tomaré yo Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí pero el otro no Solo medio año chuparé yo Y un saludo Para todos los músicos borrachos ¡Vámonos claviboyes! Ya me dijo el doctor que el alcohol me está matando Y con el coronavirus no debo seguir tomando Yo tomaba diariamente, no sabía me hiciera daño Por el día de mi salón Por el día de mi salón solo tomaré medio año Un día sí y otro no 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 Solo medio año tomaré yo Un día sí y otro no 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 Solo medio año chuparé yo Y ya lo saben compañeros Solmente hay que tomarse huma Hasta que pasemos esta crisis ¡Ánimo, ánimo! Un día sí y otro no 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 Solo medio año tomaré yo Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí y otro no Un día sí pero el otro no Solo medio año chuparé yo Y ya nos vamos hasta la cuna del ajo.